Hola a todos y bienvenidos al Home Live Streaming de hoy, mi nombre es Noemi Simón y soy agente comercial en LucasFox. Hoy les vamos a mostrar un espectacular piso en pleno Paseo de Gracia, pero antes de empezar me gustaría recordarles que si tienen cualquier duda pueden hacerlas utilizando el chat en vivo y nosotros estaremos respondiendo a todas sus preguntas en tiempo real. Voy a comprobar primero de todo si todo el mundo está listo para empezar. Perfecto, parece ser que sí, así que vamos a entrar y vamos a hacer primero de todo un pequeño resumen sobre las características principales de esta propiedad y luego iremos mostrándoles con más detalle cada una de las estancias. Síganme adentro. Lo primero que me gustaría destacar es la privilegiada ubicación, obviamente estamos en pleno Paseo de Gracia que es una de las calles más codiciadas aquí en la ciudad, tenemos todo tipo de servicios a nuestro alcance como bares, restaurantes, boutiques, etcétera, así como muy buena conexión con transporte público ya sea con metro, autobús, etcétera. Además estamos en la misma manzana que la pedrera y en la parte de atrás desde el patio interior podemos ver la pedrera en el patio interior también. Así que en cuanto a ubicación esto es inmejorable, es ideal para aquellas personas que busquen una primera o una segunda residencia. La finca data de 1970, cuenta con conserje, también tiene ascensor y actualmente estamos en la tercera planta que es una cuarta planta real. El apartamento tiene un total de 194 metros cuadrados distribuidos en tres dormitorios dobles y dos baños, uno de los baños en suite. Tenemos una zona de día espectacular, muy luminosa, una cocina totalmente equipada y el piso fue renovado hace recientemente, o sea más o menos en 2019 fue la última reforma, pero se han ido manteniendo algunos de los elementos originales que les iremos señalando a lo largo del home live streaming. Ahora sí, vamos a empezar y primero de todo me gustaría mostrarles este gran salón comedor. Como pueden ver tenemos las molduras en los techos que son los originales, los techos tienen una altura de tres metros y medio, lo cual da muchísima sensación de espacio. Además, el salón es muy luminoso ya que tenemos estos grandes ventanales que van de techo a de suelo a techo. Además, podemos mantenerlos abiertos o cerrados según queramos que entre más o menos luz y tenemos también las típicas persianas venecianas que son las originales. Estas de aquí. Ya saben que el tema de carpinterías, etcétera, es bastante estricto en las fachadas de calles principales como Paseo de Gracia, ya que todas tienen que tener más o menos una armonía y ser todas iguales. Así que la parte exterior es una finca clásica y la parte interior ha sido totalmente renovado y es muy moderno. Por ejemplo, también pueden ver que tenemos los suelos de madera. Y si pasamos por aquí, tenemos una zona adicional. Esto sería el comedor formal y podemos dejarlo totalmente abierto o podemos separarlo del resto de las estancias utilizando estas puertas correderas. El apartamento está equipado con calefacción, por radiadores y también por aire acondicionado por splits. Ahora vamos a pasar a mostrarles el resto de la zona de día que, como les comentaba, incluye una cocina totalmente equipada, un baño completo y también una zona donde se podría colocar un despacho, además de una zona de lavandería. La cocina es muy, muy espaciosa, como pueden ver, tiene altas calidades, tiene electrodomésticos, Liber y también de otras marcas que vamos a ir mencionando. Como pueden ver, tenemos una gran isla que también nos permitiría ser utilizada como barra de bar y para tener desayunos o cenas más informales. Aquí tenemos la campana extractora que es de la marca Pando. Es de lo mejor que hay en el mercado en cuanto a campanas extractoras. La cocina es de gas y es de la marca SMEC. Como les decía, esta cocina fue totalmente renovada en 2019. Tenemos cajones hechos a medida. Los muebles son de Santos, que también es una marca de altísima calidad. Y por aquí tenemos la pila, que es Franke. Tenemos todo tipo de armarios y cajones extraíbles que nos permite tener muchísimo espacio de almacenaje. En esta parte de aquí tenemos el lavavajillas, que es de la marca Bosk. También tenemos horno y microondas de la marca NEF. Y si pasamos por aquí, del otro lado de la isla, tenemos un frigorífico de vinos. También tenemos un frigorífico de tamaño completo. Aquí tenemos el congelador. Y en esta parte de aquí tenemos más espacio de almacenaje. Lo bueno que tiene es que los cajones son extraíbles, por lo cual sirve para maximizar el espacio y poder tener toda esta zona de alacena. Esto completaría la cocina, que como pueden ver, podemos dejarla completamente cerrada o abrirla al resto de las zonas. Justo del otro lado de la cocina encontramos la lavandería. Esta zona es ideal para poder utilizarse como zona de planchado, de lavado y secado. También tenemos muchísimos armarios empotrados que nos permiten almacenar fácilmente pues toallas, ropa de cama, etcétera, productos de limpieza. También está aquí la caldera, así que es también un poquito como una zona de máquinas. Y estas dobles puertas nos dan acceso ya a la zona de noche. A partir de aquí el pasillo se ensancha. Como podéis ver, hay un gran espacio que podría ser utilizado con una zona multiusos. Podría ser una zona de lectura o incluso un pequeño despacho, una zona de juegos, etcétera. Dependiendo un poquito de sus necesidades y su estilo de vida. Este es uno de los dos baños completos. Como pueden ver, tiene doble pila. También tenemos una ducha extra grande y tenemos el sanitario. Y si seguimos por aquí, vamos a mostrarles los dormitorios. Como les comentaba, hay un total de tres dormitorios. Dos de ellos son dobles, independientes y uno de ellos es la master suite. El primer dormitorio, como pueden ver, tiene armarios empotrados de muy buen tamaño, que aprovecha al máximo la altura de los techos, por lo cual muchísimo espacio de almacenaje. Y el dormitorio número dos es este de aquí, también muy amplio. Son dormitorios muy tranquilos, ya quedan a un patio interior. Y si seguimos por aquí, entramos en la espectacular master suite. Como ven, está presidida por la chimenea, que es una chimenea de época. Una vez más, unas molduras espectaculares en los techos que fueron preservadas durante la reforma. Si seguimos por aquí, tenemos una zona de galería que mide más de 15 metros cuadrados. Esta zona solía ser una zona abierta, era como una terraza. Podría recuperarse perfectamente porque el resto de vecinos lo tienen abierto, pero en este caso los propietarios decidieron cerrarlo, transformarlo en una zona de vestidor y que conectase también con el espectacular baño en suite. Este baño es una maravilla. Tiene bañera, una ducha extra grande, doble pica y también tenemos el sanitario y el bidet. Como pueden ver, es muy, muy espacioso, muy luminoso. Tiene un diseño exquisito. Se hizo con muy buen gusto la última reforma. Y esto completaría todas las zonas de la zona de noche. Ahora vamos a regresar a la zona de día y vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos ido comentando a lo largo del Home Live Streaming, así como revelarles también el precio de venta. Antes de irnos para allá, quiero mostrarles una última cosa que habíamos hablado al inicio del Home Live Streaming y es que esta galería, que podría transformarse también en terraza, da al mismo patio interior que la pedrera. Como pueden ver a mano derecha, la pedrera está orientada al mismo patio interior. La verdad es que estamos en una ubicación muy, muy privilegiada. En cuanto a la carpintería, decirles que es de altísima calidad. Obviamente tiene los cristales dobles, por lo cual tenemos una perfecta insulación tanto térmica como acústica. Ahora vamos a volver a la zona de día. Perfecto. Recordarles que estamos en una ubicación inmejorable, estamos en pleno paseo de gracia cerca de todas las boutiques, todos los lugares de interés como Casa Batlló y La Padrera, así como todo tipo de servicios, muy buena conexión con transporte público y podemos ir prácticamente a pie a todas partes. Es ideal como primera o segunda residencia, ya que se encuentra en un edificio que está en muy buen estado, del 1970. Cuenta con conserje y también con ascensor. El piso está en una tercera planta, que en realidad sería una cuarta planta real, por lo cual goza de muchísima luz natural. Tiene 194 metros cuadrados que se distribuyen en tres dormitorios dobles, dos baños, uno de ellos en suite. Tiene una maravillosa zona de día con espacios muy luminosos, como pueden ser el salón y el comedor. La cocina totalmente renovada y la zona de lavandería. Además, recuerden que la actual galería podría transformarse en una maravillosa terraza de 15 metros cuadrados. Llegados a este punto, no sé si alguien pueda tener alguna duda. Vamos a mostrarles por segunda vez la propiedad para que vean todo con más detalle y mientras tanto yo voy a estar respondiendo a todas sus preguntas en el chat en tiempo real. Así que les animo a que pregunten cualquier duda que puedan tener. ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, pues parece ser que nos estamos aproximando al final de este Home Live Streaming, pero antes de dejarles marchar me gustaría revelarles el precio de venta. Este maravilloso apartamento en pleno Paseo de Gracia está a la venta por tan solo 2.500.000 euros, lo cual es muy buen precio teniendo en cuenta la ubicación en la que estamos, la calidad de la reforma y el hecho de tener todas las comodidades que esta zona brinda. Si alguien tiene alguna duda llegados a este punto les animo a que nos manden un correo electrónico a infolf.lucasfox.com y si desean ver cualquiera de nuestras otras propiedades les animo a que visiten nuestra página web www.lucasfox.com. Ha sido un placer mostrarles este maravilloso apartamento el día de hoy y espero verles de nuevo muy pronto. Que tengan un feliz día. ¡Gracias!